Estoy lista para hacer historia en México, estoy lista para representar a la mujer, que no hay fecha de caducidad para seguir tus sueños y tampoco hay un límite de edad para absolutamente nada, que podemos si queremos. Jennifer, de veras, ¿no sabes el placer que me da poder conversar contigo? Miss Puerto Rico, ¿cómo estás? Estoy bien feliz, bien feliz, bien contenta de tener esta oportunidad, de compartir con todos ustedes, de hacer entrevistas, conocernos y que me conozcan también un poquito más. Eso es lo que más me interesa a mí, Jennifer. A ver, mira, ser Miss Puerto Rico es sinónimo de muchas cosas, que por ende todas ellas las representas tú, belleza, simpatía, carisma, inteligencia, triunfo. La corona ha sido de Puerto Rico en varias ocasiones y ahora pues tú estás aquí para ir a buscarla y llevarla de regreso a la isla. ¿Cómo te sientes y qué significa para ti todo esto? Ay, me siento bien contenta, bien contenta de portar la banda de Puerto Rico. Esta banda pesa, pesa, pero no, es que de verdad tiene muchas piedritas y pesa. Pero me siento bien contenta, bien agradecida, es algo que jamás pensé que se me iba a dar la oportunidad. Agradecida con mi hija que me motivó a competir, agradecida conmigo o con mi yo interior de que se dio esa oportunidad de ir tras algo que pensó que nunca más iba a volver a suceder. Y estoy feliz, me encantaría traer la sexta corona universal a Puerto Rico, pero más allá de eso, yo me siento ya ganadora porque estoy disfrutando el proceso, sobre todo de estas entrevistas, porque puedo hablar, puedo transmitir un mensaje importante, puedo compartir lo que viví. Y eso es una oportunidad para mí inmensa, para que todas las mujeres puedan por lo menos llevarse un pedacito de mí. Y si eso les transforma la autoestima, si eso les transforma la vida, ya me doy por ganadora. A ver, Jennifer, cada una, como bien dices, de las personas, de las mujeres que integran esta competencia, tienen una historia, tienen algo que las representa, algo que las distingue y que obviamente les da valor. Porque ya de por sí valen por ser seres humanos, por estar allí. ¿Qué es lo que tú aportas, además de lo que ya las demás también llevan a esta competencia? Yo aporto mi historia de vida, como todas las demás. Y es ese compartir cultural y de historias de vidas, lo que hace una plataforma como Miss Universo, un ataque especial. Jennifer, Miss Universo Puerto Rico, lo que quiero es dejar un legado, explicar lo que viví como hija de una enfermera, hermana de un niño con necesidades especiales, mamá soltera de tres. ¿Cómo pude, a través de los años, no ver las circunstancias de vida como una negativa, sino aprender y entender que no hay limitación física cuando tienes una voluntad indomable, que nunca es tarde para realizar tus sueños y que está bien no estar bien y no sentirte así en todos los días. Está bien pasar por el proceso de duelo cuando tenemos hijos y de decir, ay, no, como no soy la misma de antes, y está bien reconstruir tu autoestima y darte la oportunidad de emprender algo que te apasiona, porque eso nunca tiene fecha de caducidad. ¿Cómo está viviendo tu familia, tu proceso, tus hijos? ¿Cómo están viviendo todo lo que ahora está viviendo su mamá? Están bien contentos. Las nubes, ¿sabes qué? Es una dinámica bien extraña, porque muchas veces nuestros familiares, no mis hijos, pero nuestros familiares o personas que tenemos alrededor, dudan de la capacidad que tienes por miedo, porque sienten que yo nunca me atrevería, yo no creo que yo lo puedo lograr, no lo van a perder, no compitas en Miss Universe Puerto Rico, ¿qué estás haciendo? Hay otras niñas más jóvenes, con más experiencia, ¿por qué vas a competir? ¿Has planificado para perder todo eso? Yo lo escuché de gente que uno ama, de gente que uno quiere, y yo pude apagar esos comentarios y decir, no, yo soy fuerte, yo soy capaz, yo soy valiente, y creo que lo que más me ha ayudado ha sido entender que estoy ganando constantemente en el proceso A. Olvidémonos de la corona. El proceso A es mi mayor ganancia, y eso es lo que siempre le explico a mis hijos también. Y en estos momentos, ya gané, ya soy Miss Universe Puerto Rico, una gran lección para todos ellos, y una gran lección para un pueblo entero y el mundo entero que esperaban la Jennifer del 2009, y ahora soy una diferente a la del 2024, donde ellos dicen, ¿saben qué? Mi universo quito el límite de edad, están buscando algo diferente, ella se siente segura dentro de su propia piel, hay que aplaudirle eso, porque nos cayó la boca a todo el mundo, como uno dice. No, y sabes también qué es lo bonito, además de todo lo que me dices, es poder llegar a este momento y abrazarte a ti misma, y reconocer que el valor que tiene el haber tenido la capacidad de bajarle el volumen a esas voces, que aun cuando puedan ser tu red de apoyo, por temor, por lo mucho que pueden amarte, no te estaban dejando alzar las alas, y cómo poder abrazarte ahora y decir, bien Jennifer, muy bien, tenías razón. Es una gran lección para mi familia, para las personas que me conocen, pero yo hablo de esto, y yo soy bien honesta y es real, porque yo no sé qué mujer, qué niña, qué joven, qué hombre, me puede estar escuchando, que puede estar pasando por lo mismo, en otra área de su vida, a lo mejor quiere emprender un negocio, y no se ha atrevido a hacerlo, aunque tenga los recursos, por el que dirán, o simplemente, olvídate del que dirán, su voz interior negativa, que le dice, no eres capaz, vas a fracasar, vas a perder tus ahorros, por qué vas a hacer eso, pero y qué pasa si tienes éxito, qué pasa si te va bien, entonces, yo también pasé por eso, yo también pasé por, llegaste primera finalista en el pasado, fuiste reina también de belleza, en otro certamen, ¿estás segura que tú quieres lanzarte a competir? Puede ser la posibilidad, de que no llegues ni a las 10, de que ni tan siquiera a las 5, o ni a las 3, o de no ganar, pero apagué, esa negatividad, de mi alrededor, pero sobre todo la mía, y me enfoqué, y eso, por eso me gusta hablarlo mucho, porque independientemente, de lo que estén haciendo las personas, tienen que confiar en su voz interior, en ese feeling, que a veces no le hacemos caso, que yo digo, que tiene que ser Dios, y tenemos que conectar, con esto, con esa energía, que nos mueve, y hacerlo, porque cuando tenemos esa sensación, en cada célula de nuestro cuerpo, no podemos ignorarla, ahí es cuando nos damos después, por la cabeza, y decimos, caramba, si hubiera hecho caso, no, y sabes que también, aplaudo mucho, y ya creo que es lo último, que voy a poder decirte, en esta entrevista, porque se nos acaba el tiempo, es que me gusta, todo lo que representas, porque, un número, no puede definirnos, la edad, lleva muchos años, definiendo a muchas personas, y sobre todo a la mujer, la edad, nos lleva, los números, en general, limitan mucho, a la mujer, que si es el número, por el peso, que si es el número, por la talla, que si es el número, por la edad, siempre quieren, encontrar una forma, de que todo nos limite, y el hecho, de que tú, estés allí, demostrando que, no deberían, existir límites, porque para, la belleza es eso, la belleza no debería, o la inteligencia, no se mide, en base, a este tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias, por esto, por la decisión, que tomaste, por el valor, que esto conlleva, y por todo lo que, has tenido, que soportar, para estar allí, y poder llevar, este mensaje. Así es, pero precisamente, eso es lo lindo, estoy lista, para hacer historia, en México, estoy lista, para representar, a la mujer, que no hay, fecha de caducidad, para seguir tu sueño, ni tampoco, hay un límite de edad, para absolutamente nada, que podemos, si queremos, así que muchas gracias, por tu tiempo, a ti, creo que podamos conectar, después nuevamente, ojalá, ojalá que así sea, Dios te bendiga, y mucho éxito, en este camino, que tienes por venir, gracias, hasta luego, y mucho éxito,